Esto es Contragona PR, conectando la lucha libre contigo. Llegó el momento, llegó la hora, Puerto Rico, los boricuas van directamente a México, a la triple A, a enfrentar a los campeones en pareja en una lucha de triple amenaza. Este es San Juan con el diálogo y es sensacional que los actuales campeones de la IGWA vamos a decir presentes en esa cantera, vamos a representar nuestra bandera, la 100x35. Esperamos su apoyo como siempre, vamos a dar allá en México un poquito de puño por aquí, puño por acá y vamos a meterle a esa gente para el saco. Tenemos una gran oportunidad de representar a Puerto Rico en triple A, no la vamos a desaprovechar. Mexicanos pendientes, muchos dicen que no nos han visto, nos van a ver en vivo y van a saber por qué nos dicen acá la sensación del momento. Somos Mr. San Juan Tomidialgo, sensacionales Carlitos, los boricuas, campeones de la IGWA. 27 de julio, triple A, prepárate. Y para más información de lo que va a estar pasando en triple A, pendiente, ¿a dónde más? Contra Lona PR, conectando la lucha libre contigo. ¡Oh!